Música 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 Seger y gonoher, Parecummi Makare, Chanile Izzikot, Rumari Acha, Shusipah, Kung Ixche, Kakaslein. Nubiii, María Yolanda Koptun, Yinti Choshe, Muy buenos días a todos. En esta mañana me siento muy contenta porque nuestro Dios nos regala un día más. Mi nombre es María Yolanda Coctur, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En estos momentos les daré a conocer el trabajo realizado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Miguel García Renáez de Tecbán, Guatemala. El título del proyecto ejecutado es Estrategias para la Escritura de Palabras en el Idioma Cachique. A continuación daré a conocer el trabajo, los pasos que se dieron en la realización del proyecto de mejoramiento educativo a través de un póster académico. Iniciando con el título Estrategias para la Escritura de Palabras en el Idioma Cachiqueno. Siendo la autora María Yolanda Coctur, avalado por la EJPEM, por el PADER y por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Seguidamente les daré a conocer la descripción del proyecto. El proyecto de mejoramiento educativo se ejecutó en la Escuela Oficial Urbana Mixta Miguel García Renáez, ubicado en la Primera Calle 4.032, Zona 3 de Tecbán, Guatemala, Chimaltenán. Los indicadores educativos son de proceso y de recurso, quienes mostraron que los estudiantes tienen debilidades en la escritura de palabras en el idioma cachiqueno. La mayoría de las familias que atienden el establecimiento son malhablantes y un alto porcentaje de ellos se limita a comunicarse en el idioma cachiqueno. Y no lo consideren importante. Los actores directos son los estudiantes, docentes y padres de familia. Seguidamente daré a conocer también el concepto. Hacer de las estrategias una herramienta que regule los problemas, los efectos que provocan la falta de la escritura de palabras en el idioma cachiqueno. Asimismo, cuenta con objetivos generales y específicos. Promover la participación de los estudiantes de cuarto grado, con las estrategias para la escritura de palabras en el idioma cachiqueno. En la Escuela Oficial Urbana Mixta, Miguel García Canales, ubicada en el municipio de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. Para establecer acciones íntimamente con los diferentes procesos de las demandas del establecimiento. Aparecen también los objetivos específicos y una de ellas es fortalecer los factores que afectan el proceso de escritura en los estudiantes del primario. El segundo es promover metodologías según las necesidades requeridas por cada fase del proceso de ejecución del proyecto de mejoramiento educativo. El tercero, identificar las causas de la falta del uso del idioma materno cachiqueno en el desarrollo de la escritura en el cuarto primario. Aparece también la justificación. En la actualidad se ha observado la poca importancia del dominio de la escritura de palabras en el idioma cachiqueno, siendo parte importante en su cultura, tomando en cuenta el contexto donde se desarrolla el estudiante y poder promover y dar un seguimiento de las estrategias en la escritura de palabras. La metodología que se utilizó, el método científico y cualitativo, la cual se basó en la recopilación de información, como también en la medición de los diferentes indicadores educativos, haciendo uso del sistema de registros educativos, siendo el portal del Ministerio de Educación. Aparece también el marco organizacional. En el marco organizacional se intenció que el problema está en el indicador de proceso, siendo la ficha escolar como referente, por lo que se llevó a cabo la realización de este proyecto para fortalecer la escritura de palabras en el idioma cachiqueno. Aparece también el análisis situacional, en donde podemos observar las causas y los efectos de esta problemática. En el centro aparece el tema desinterés en la escritura del idioma materno. Se realizó a través de un árbol de problemas. Aparece también la vinculación estratégica con la técnica en DAPO, siendo fortalezas y oportunidades. Como número uno tenemos profesionalización de docentes en el programa en la edad. El siguiente es, docentes con el uso de metodologías innovadas. El número tres, uso de las TICs de parte de los docentes. El número cuatro, aplicación de manejo correcto de la concreción de la planificación curricular a nivel regional y del pueblo. El número cinco, docentes actualizados en el manejo de la edad. En las debilidades y oportunidades aparece el desinterés de los alumnos en la escritura del idioma materno, descontento en el número de textos de educación bilingüe, desinterés de los padres de familia en la práctica del idioma materno, desinterés en las áreas y sus áreas del bilingüe, deficiencia en la escritura del idioma materno, como también aparecen las fortalezas y amenazas, profesionalización de docentes, programa del PADEP, material didáctico en EMI, aplicación y manejo correcto de la concreción de la planificación curricular a nivel regional y del pueblo, docentes actualizados en el manejo de la EMI, uso de las TICs de parte de los docentes. Aparecen también las debilidades y amenazas, desinterés de los alumnos en la escritura del idioma materno, descontento en el número de textos de educación bilingüe, desinterés de los padres de familia en la práctica del idioma, deficiencia en la lectura y escritura en el idioma materno, incapacidad de los docentes monolingües para la enseñanza del idioma materno. Una de las líneas de acción que ha impactado este proyecto es el siguiente, fortalecer la educación bilingüe para la enseñanza del idioma materno, aprovechando la actualización de docentes del programa PADEP. El proyecto seleccionado es elaborar material educativo en el idioma materno de acuerdo al grado. El diseño del proyecto tiene diferentes fases. Una de las fases es el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el cierre del proyecto. Dentro de sus actividades está la elaboración de solicitud de permiso al director, elaboración de la planificación del proyecto, campaña del proyecto de mejoramiento educativo en las instalaciones de la Escuela Miguel García Granados. Aparece también el trabajo realizado en el salón de clases, con la enseñanza de cada una de las consonantes del idioma cachiquel. Reuniones con los padres de familia, elaboración del alfabeto en cachiquel con cada estudiante, elaboración de un álbum con palabras en el idioma cachiquel, presentación de un video fotográfico en una página de Facebook, entrega del proyecto de mejoramiento educativo al señor director. Aparecen aquí las fotografías que se realizaron antes de empezar a realizar el proyecto de mejoramiento. Durante y aparecen las actividades y después. Aquí podemos ver el cierre del proyecto, entregado al señor director. Aparecen las actividades fundamentales, siendo ellas la solicitud presentada al señor director Mario Colán Morales, planificación del proyecto de mejoramiento educativo, gestión de apoyo a profesional bilingüe para la revisión del proyecto de mejoramiento educativo, iniciación y presentación de los cinco talleres para la ejecución del proyecto de mejoramiento educativo, elaboración de un video fotográfico en Facebook, monitoreo del proyecto de mejoramiento educativo, evaluación del proyecto de mejoramiento educativo a través de diferentes instrumentos, guía de observación, escala numérica, lista de cotejo y guía de entrevista. Aparece también la sostenibilidad del proyecto de mejoramiento educativo. Dentro de los resultados alcanzados fueron, se logró involucrar a uno de los actores claves del proyecto de mejoramiento educativo, en este caso, los padres de familia. Se aportó algunas estrategias sobre la escritura de palabras en el idioma pachiqueno. Un producto del proyecto fue que los estudiantes elaboraron un álbum con todas las letras de la que se da en el pachiqueno. Se evidenció el resultado de la realización de los talleres con los estudiantes. Se observó el impacto del proyecto llamando la atención de los docentes por el material didáctico y las estrategias aplicadas. Aparecen aquí dos fotografías de los resultados alcanzados, siendo ellos los padres de familia y el material que se presentó dentro del establecimiento y con los estudiantes. En el póster académico también aparecen las acciones de sostenibilidad. El siguiente es la conducción del proyecto de mejoramiento educativo en distintos grados y con los distintos actores potenciales, actores directos y los actores indirectos. Talleres de concientización para el cambio de actitudes sobre el proyecto de mejoramiento educativo. Se realizarán sesiones de compromisos con los padres de familia en darles acompañamiento a sus hijos. Es de esta manera como se les presenta este póster académico que lleva las diferentes partes importantes de la ejecución del proyecto de mejoramiento educativo realizado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Miguel García Granados. Es así como di a conocer el proyecto desarrollado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Miguel García Granados del municipio de Tepán, Guatemala. Muchas gracias por su atención prestada. Gracias. 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 Gracias.